La Comisión de Seguridad del Congreso Local presentó la iniciativa de ley para regular empresas de seguridad privada. Más del 75% de las empresas dedicadas a la seguridad pública no estaban necesitando cumplir con los requisitos. Como populista califican diputados federales de Acción Nacional la iniciativa turista de bajar el IVA. Pensando en las elecciones del siguiente año y no están pensando de una manera responsable. ¿El PAN está a favor de no asumir los impuestos? ¿El PAN está a favor de no asumir los impuestos? Un saludo a Enrique Alcázar. Livia, ¿cómo estás? Gracias amigos, gracias por acompañarnos. Ya sabe, a lo largo de esta transmisión oficiosa les estaremos informando de las acciones más sobresalientes que se han generado en el Estado de Michoacán. Comenzamos. Así es, Enrique, comenzamos con la información. A dos años de los ataques del 15 de septiembre, las cicatrices de los michoacanos no se han borrado ni se borrarán. El gobernador Renal Godoy Rangel afirmó que el Estado nunca será igual y exigió a la Federación información precisa en torno a las investigaciones por este caso. Después de ese condenable atentado, el 15 de septiembre en Morelia ya no será igual. Yo creo que eso es evidente, se siente siempre cada año, entonces pues simplemente tenemos que aprender de esa terrible experiencia. Yo lo único que quisiera es que se informara a Michoacán del avance de esas investigaciones. Nos piden mucho colaboración, ustedes lo escuchan todo el tiempo, pero a la hora de que se realiza la detención no nos informa nunca. Por eso reitero que los delitos federales es competencia general, y nosotros lo que tenemos que hacer es coadjuvar, que lo establece la Constitución, y en esa coadjuvancia que hacemos todos los días, creo que también tenemos el derecho a recibir información del gobierno del Estado.